La película que vamos a ver hoy se llama Billy Elliot, es una película, su género es dramático. ¿Qué te gustó más de la película? Me gustó pues el consejo que uno lo dejen ser libre. ¿Qué fue lo que te gustó más del niño? Pues que los papás al principio no lo dejaron hacer como el papá antes era, pero ya después ya lo dejaron ser libre. ¿Qué fue lo que más te gustó de lo que él hacía en las películas? Pues que bailó ballet. ¡Vueltas señor Blakeway! ¡Vueltas! ¡Vamos Jiren! ¡Concéntrense! ¡Mírense! ¿Cómo te llamas? Me llamó Helen. ¿Qué te gustó más de la película? Que cuando el niño empezó a bailar con la profesora del papá, el consejo de que de ahí ya lo siguieron apoyando. ¿Qué le dijo? Que le dijo que iba a ser muy bueno, pero después de que no le creían, después de que no lo querían. Bueno, de ahí de todo eso, ya el papá lo siguió apoyando y eso. ¿Te gustó la película? Sí, me encantó, de hecho estaba muy bonito. Esta pregunta ya es como de opinión. ¿Creen que la película sería igual si en vez de música clásica fuera un reggaetón, por decir? ¡No! ¡No! ¡No!